Con el giro, sí, sí, el giro que parecía de Roma, pero fíjate el giro, ¿eh? Fíjate tú. Se ha consolidado, ¿no? Se ha consolidado como uno de los mains de Kendo y Hokemei. No, vamos a empezar ya con estos octavos de loser, que es esta ronda, en la cual, pues por tanto, Manolo, el que ganara de aquí avanzaría a cuartos y el que perdiera quedaría séptimo en el torneo. Así que por ahora, Manolo, control de Pepo, pero todavía un poquito los porcentajes, bastante empatado, Kendo buscando la ruletita a ver si hay algo que le salve la partida. Kendo aquí que va a tener que tirar un poquito de factor random, como bien que su personaje es, ¿no? A fin de cuentas. Mientras tanto, Pepo con el Wolf, ese FMA que no le da de milagrísimo por nada de momento. Vamos a ver, Pepo, porque supongo que se esperaba el héroe, pero hay que tener mucho cuidado porque héroe, personaje muy olvidado, en mi opinión, muy poco visto y que tiene muchísimas, muchísimas triquinuelas. Vamos a ver, Kendo, con este héroe que de momento sube a Pepo a 75%, consigue el hechizo de momento, que si no me equivoco, lo que le hace es potenciarle en general la potencia del personaje y cuidado porque, cuidado con esto que está muy, muy volado de momento. Ahora, por ahora, Kendo con porcentaje muy alto, pero sigue sobreviviendo ahora el jugador almeriense, el jugador andaluz que va a intentar volver, Pepo intentando cubrir ese borde, lo va a intentar volver, pero no, le va a valer. Se pone por delante ahora el jugador madrileño argentino, como quieras llamarlo, se pone por delante, Pepo. Una estoca ahora por delante, turno ahora de Kendo de intentar quitar esas tocas cuanto antes, hermano, no, porque si no va a empezar un poquito a ser mella, ¿eh? Sí, si no se quita la stock ya cuanto antes va a ser muy duro para Kendo remar, tiene que intentarlo ya, ahora es el turno, como tú bien dices, el jugador de héroe de momento no lo consigue aquí, Pepo haciendo las 10, buena el rayito, viene aquí, vuelve con el lápiz, bien, de momento vamos a ver, eso va a matar, efectivamente, le pilla bien ahí la leída y consigue Kendo rápidamente y sin miedo de quitar la stock ya, ¿eh? Se mete rápidamente otra vez Kendo en la lucha, se le complicaba un poquito los porcentajes que le subían mucho para el jugador almeriense, pero rápidamente va a poder resolverlo, uy, la jugada de Pepo, vamos a ver si puede volver y de qué forma va a poder volver, cómo no, Manolo, con la ruletita volviendo sin problema ninguno ahora el jugador almeriense y ahora turno de Kendo para cubrir ese borde, intentando cubrirlo ahora con ese námpago, veremos a ver si puede buscarlo el backer de Pepo que va a ser bastante bueno, hora de cubrir ese borde, tiene que intentar volver como sea Kendo, pero claro, está ese Fetil cubriendo el two frame del borde y ahora pues se miran un poco, un poquito de momento escudo, Pana, Edadmash que todavía no va a poder matarlo Manolo y esto que está un poquito en situación a favor de Pepo, una stock que se va a poner por delante ahora, sigue sumando, veremos a ver si ahora Kendo puede empatar rápidamente. Efectivamente el andalúo aquí que pierde ya su segunda stock, Pepo con una ventaja bastante buena, ahora tienen que intentar, es el turno de mantener la ventaja como puedas, intentar que no te atraquen en ningún momento, que no te quiten la stock rápido, vamos a ver, porque Kendo ahora es el que tiene más prisa en efectivamente quitar la stock, 26% ya aplicado en el marcador 93 en el P por el jugador de Wolf de Madrid, aquí vamos a ver, cuidado que miedo me estaba dando eso, lo estaba leyendo en el letrerito, me estaba dando miedo. Estaba ahí, estaba ahí cargadito con la escopeta, el señor Kendo pero ahora mismo está sufriendo bastante, porque ha logrado Pepo rascarle en esa última stock muchísimo porcentaje, prácticamente tiene toda la delantera ahora, cuidado que intentaba ahí la trama, pensé que se iba a lanzar en modo kamikaze máximo ahora, el jugador de Wolf, pero por ahora intenta volver a Pepo, Pepo a ese stage, que lo va a conseguir efectivamente, turno ahora de Kendo de intentar volver, porque ese backer casi le pasa factura, va a lograr volver con ese teletransporte, pero esto que está porcentaje es muy alto para ambos jugadores, veremos a ver si Kendo puede seguir rascando, está a tope ahora Pepo intentando buscar la stock, intentando entrar por algún lado, tiene ese reflector, Kendo ahora se lo va a devolver, que no lo quería para mí, y esto que sigue todavía las stocks, pues tal y como estaban, dos stocks para Pepo, y Kendo sufriendo, lo va a agarrar ahora, así que sí, el back through, muy inteligente Pepo, que se metía ahí en ese borde, esperando la primera partida Manolo, que va a ser para Pepo. Para Pepo, para el jugador aquí de Madrid o Argentina, como quieras verlo tú, 1-0 para Pepo, consigue llevarse esto, pues va a una ventaja bastante buena, y ahora a ver, ahora la incógnita, ¿no? A ver qué hace Kendo, si sigue con este héroe, si cambia Darán, vamos a ver qué acción es la que toma, a fin de cuentas, ¿no? Porque el héroe en este matchup es complicado, en mi opinión, ¿eh? O sea, sí. En el tema del reflector y tal, puede ser muy traicionero para Kendo. Sí, la verdad que el reflector, lanzas muchos proyectiles, ¿no? O sea, tienes el reflector para poder quitártelo, y aparte también están haciendo muy buena partida Pepo, y también todo hay que decirlo, la verdad, porque ha mantenido muy bien las stocks, y todo lo que ha mantenido ha ido sumando, 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 ha puesto algún apuro a Kendo, y cuando se le ha puesto todo muy puesta arriba, ya no había otra forma de recuperarlo. De hecho, ahí acababa, ¿no?, el final de la stock, con ese Get Up Attacks que se ponía justo detrás, y acababa con el back throw, y de hecho, Manolo, estamos viendo que hay cambio. Se va el giro, se va el giro, el giro lo ha metido en la nevera, y ahora entra el jocoso, el bromas, de por parte de Kendo. Veremos a ver, Manolo, si puede salir y sacar provecho de esto. Yo creo que lo tenía ya un poquito en la recámara, me quiere sonar, ¿no? Y ahora, pues, ha dicho, bueno, vamos a ver si funciona. Sí, o sea, bastante, me ha sorprendido muchísimo aquí el cambio, me esperaba el Daraen desde luego, ¿no?, el Joker, personalmente no tenía constancia de que Kendo tiene un Joker, así que a ver qué tal se le desenvuelve, ¿no?, desde luego por matcha, le puede ir mejor que con giro en contra a Wolf, así que vamos a ver, ¿eh?, porque Kendo, un grandísimo jugador que al fin y al cabo tiene mucha experiencia, y si ha sacado Joker por algo será, vamos a ver si le funciona o no, vamos a ver, porque el intento del error no le sale bien. Pepo, que un poquito de ventaja para aquí el jugador de Wolf, ahora es eso, ¿no?, está jugando muy paciente, forzando un poquito a Kendo el que entre. Sí, veremos a ver, ¿no?, veremos a ver, porque ahora mismo el porcentaje de Kendo es muy alto, acaba de perder a Arsene, no ha podido sacar todo el porcentaje que le hubiera gustado, y que bien recogía Pepo con ese asma, se pone una shock por delante ahora, turno de Kendo de intentar buscar a esto, que lo va a tener un poquito complicado, porque prácticamente no tiene nada de ese Arsene, y ahora turno, bueno, de unas cuantas hostias, pues rápidamente arreglamos eso, porque acaba de recuperar rápidamente el Arsene, que lo tiene a punto, ¿no?, de sacarlo a pasear, y ahí dice que sí, lo teníamos, 65% Kendo, sigue sumando porcentaje, tiene que volver ahora, pero es que Pepo no se lo va a dejar, no se lo va a poner nada fácil, va a seguir sumando, va a seguir prácticamente asediándole, ¿no?, en ese borde sin dejarle ni un segundo para respirar, y finalmente Kendo, que prácticamente va a poder tener un poquito de respiración, veremos a ver cuánto le puede durar, hermano. Un poquito de respiración consigue el jugador de aquí, de almerense, efectivamente, pero Pepo que sigue imbatible, sigue dominando con esas tres stocks, como tú bien has dicho, tanqueando muchísimo la vida, aguantando un montón, y mientras tanto rascando y rascando, de momento, al Kendo, que le está costando muchísimo llevarse esto, le lee ahí bien, y de nuevo la misma situación de antes, en Dito de la misma. Otro asmash, otro asmash de Pepo, estamos viendo que está funcionando muy bien, cuando empieza a corretear Kendo, de un lado para otro, un asmash, sabemos de ese campo gravitatorio, ¿no?, que tiene Wolf, ¿no?, que te pega el primer hit y te absorbe, y ya se llevaba esa stock, otra más para Pepo, tres stocks, a uno lo tiene en el bolsillo, el jugador madrileño, Manolo, y veremos a ver, porque se la tiene que quitar cuanto antes, la stock Kendo, una al menos, ¿no?, para seguir vivo en esta lucha, pero es que le está costando lo suyo, le está costando bastante. Una al menos, efectivamente, una al menos, para un poco tener esa esperanza de llevarse esto, pero es lo que tú dices, que Pepo está totalmente imbatible, aguantando muchísimo, por fin el upper con Arsene, con el primo Arsene, con el Digimon, se lo consigue llevar, y a ver, porque no está todo perdido, vamos a ver Kendo, si consigue dar el golpe en la mesa, intentar, tiene que buscar un poco ahora el atraquiño con Joke. ¡Uy, uy, uy! El F-Man, ¿cómo se la sabe? El Pepo intentaba ahí buscar la lectura, ¿no?, al volver a ese borde Kendo, va a perder Arsene, ahora es cuando se va a meter en un lío, el jugador almeriense, la tramita con el api, no va a ser suficiente todavía, para poder llevárselo, vamos a ver si lo acaba consiguiendo, porque el porcentaje es muy alto, tiene que salir Kendo de ahí, tiene que quitarse de encima, ese marrón llamado Pepo, que está ahora mismo, asediándola, para intentar rascarle la stock, los backers de Pepo, para intentar llevárselo, y cuidadito Manolo, porque puede venir otro asma, y veremos a ver si no acaba volviendo, que es la misma trampa, pero prácticamente se ha tirado a la piscina, ha dicho, por favor, acaba esta partida, que me estaba moviendo ya nervioso, y que íbamos todavía muy mal, a la siguiente ya sigue eso, se intenta remontar. Ya a la siguiente, exactamente, intento remontar, y aquí eso, o sea, Kendo que está dormido un poquito con el Arsene, con la recovery, con el api, y un Pepo castigándole súper bien, con ese F-Man limpio. Es que, no sé si ha sido, que en plan, que acaba de, ha conseguido Arsene, y ahora no quiere engancharse, se iba a agarrar, y claro, ha subido con Arsene, se ha quedado completamente vendido, sí ha quedado completamente vendido, ha parecido algo de eso, sí, porque además, Arsene ha aparecido al momento, literalmente, sí, sí ha sido justo el motivo, y además, ¿por qué harías eso con Arsene, te apetece morir, porque en ese punto, caer ahí, era una recalada, yo creo que ha sido un poquito eso. Tiene pinta la verdad, o eso ha sido un misimple raro, pero es verdad, que a Joke le ha aparecido al momento, o sea, puede que buscara el api, sin Arsene, y claro, pues… ¿Qué pasa? Ah, le están diciendo que el público, el público elige, el público elige, ¡oh, tenemos Robin, tenemos Robin, tenemos Robin, damas y caballeros, va a decidir Kendo por utilizarlo, y bueno, pues, no vamos a tener Randall, no vamos a tener Randall, pero al menos, Kendo nos ha hecho un poquito de turno, por sus personajes, y gana otra, y saca el Klaus luego, oye, pues mira, ya los vemos todos hoy, ¿no? Ya que estamos, y luego Piramirra, y luego el Rildi, que lo sacó, y el Rildi, el Rildi y Manolo, ya van seis, yo no sé si quieres, seguimos aquí toda la tarde, viendo a Pepo y a Kendo pegarse, pero bueno, ya, yo por mi, no me quejo, no me quejo, pues vamos a ver, de hecho el main principal de Kendo, como quien dice, o sea… El clásico, ¿no? El clásico, el que todo empezó, contigo empezó todo, como Kevin Roldán, vamos a ver, porque este macho, la verdad que tengo mucha curiosidad, por ver qué tal lo puede hacer Kendo, porque los proyectiles, las cositas esas, un personaje tan lento, vamos, no soy yo ni licenciado en Dalai, ni mucho menos, pero vamos a ver, si le puede funcionar bien, ahora al jugador almeriense, así que, veremos a ver que esto comienza, y por ahora, por ahora Manolo, bien, ¿no? Controlando Kendo, trae un poquito más teniendo al margen. Por ahora bien, por ahora bastante bien aquí, yo tampoco tengo aquí el máster en Daraen, pero de momento, vamos a ver, porque reponen el borde, cuidado, aquí es donde Daraen más brilla, el momento borde, cuando te hace la tramite, intenta buscar, limitar las opciones, para cubrirte la unidad que te queda, y castigarte a Kendo, mejor se le da con Daraen, no le da, porque la animación de Wolf, con el normal que estás agachado, ese rayo no le ha dado por eso, o sea, cositas, las cositas que tiene este juego, las cositas que tiene este juego, y mira, ahora mismo, un macho que se le estaba atascando mucho, parecía que era un poquito la troleadita, ¿no? de se lo guarda en la partida, pero no, ahí estaba, ahí estaba Kendo, que finalmente, va a poner, esa primera stock, el jugador almeriense, con una buena ventaja, con bastante control, pero claro, ahora el objetivo, despegar, que bueno, se acaba de comer cuatro apples, y un back hermano, y le acaba de dejar en una pura hora, le acaba de dejar ya, bueno, consigue un poquito rebajar el porcentaje, con ese downbeat, pero eso, o sea, un par de conversiones de Wolf, y te atraca, es que te atraca ahora mismo, no está tan lejos de intentar remontar esto, pero vamos a ver, porque puede que el Daraen también, le haya pillado un poco, por sorpresa aquí, al jugador de Madrid, porque claro, al final es otro personaje más, otra mentalidad, otras herramientas, tienes que adaptarte un poco a eso, y es complicado también, ¿no? Cuidado, porque eso puede haber sido, aquí le sabe, eso es que efectivamente el back, que le lleva, le consigue quitar la primera stock a Kendo, con este Daraen, con su main principal, a fin de cuentas, vamos a ver Dito, porque, uff, esto está interesante desde luego, ¿eh? Se ha conseguido quitar Pepos a Stock, que era lo que más le estaba atacando, la verdad, lo que más problemas le podía hacer ahora, al jugador madrileño, pero es que Kendo sigue bastante fuerte, sigue sumando porcentaje, ahora el andaluz, intentando buscar la segunda stock, veremos a ver si la acaba consiguiendo, se lo quita rápidamente, es que la verdad que el NER, te quita de un problema muy rápido, pero ahora que tiene que tener cuidado con esos reflectores, el Saipi, que va a conseguir, pues, quitarse al lobito de encima, pero es que ahora, momento Arfair en borde, momento Arfair en borde, va a intentar llevárselo, finalmente, buen parry, para Kendo, va a intentar, pues, buscar la stock, intentar llevárselo cuanto antes, pero por ahora, sigue aguantando el jugador madrileño, sigue aguantando el lobito, intentan, pues, pasearse ambos jugadores, intentan buscarse las cosquillas, ahora, y cuidado, porque parecía que Pepo, intentaba amenazar con ese backer, finalmente la stock se lo va a llevar, al jugador almeriense, Manolo, podemos tener 2 a 1, y la cosa sigue así, ¿eh? Podríamos tener 2 a 1, podríamos ver otra partida más, estos dos jugadorazos, en momento, el jugador de Madrid, que tiene que intentar, que no sea tragante mucho esto, ahora es el turno de Kendo, para tranquilamente subir, rascar porcentaje rápidamente, con Daraén, con esas conversiones, que tan bien que hace, vamos a ver, porque Pepo está ahí tirando ahora mismo, su Jair, intentando quitar, cuando prueba esta stock, el Apen Mack, por poco no le da, consigue Kendo, liberarse de eso, y ahora, REMA y REMA, 32% ya en el jugador de aquí, de gol, Pepo, que le está costando, le está costando mucho llevarse esto, vamos a ver, esta expresión de borde, si consigue, no le sale, madre mía, de hecho Kendo, reduce el porcentaje, se acaba de curar, lo más grande, ha dicho para saca, se acaba de curar bastante, y bueno, parece que todavía sigue bastante dañado, pero es que estaba en un porcentaje, bastante crítico, y bueno, un poquito de oxígeno le puede, al jugador almeriense, que ya saca, incluso una stock más, por delante, y que Pepo lo sigue intentando, pero es que está cubriendo borde muy bien, Kendo, es un matcha que, claro, que al final, no es un matcha que te veas todos los días, y ahora tienes que aprenderte, aquí, en top 8, a la Robin, pues a sufrir, como acaba de hacer ahora Kendo, con ese backer, que va a conseguir, poner el primer puntito, el jugador almeriense, Manolo, parecía que esto iba a ser un 3-0, por parte de Pepo, pero algo con la tecla, el giro no funcionaba, pero la ruleta, voy probando un personaje, voy probando otro, otra, este si funciona, oye, no haya funcionado, seguimos, espero yo que siga, parecía que va a ser el 3-0 dominante de Pepo, pero el Daraen aquí de Kendo, le ha sorprendido bastante, y ha conseguido llevar esto al 2-1, y ahora es lo que tú dices, oxígeno para Kendo, oxígeno para este jugador de Almería, a ver si ahora, sigue con Daraen, que imagino que sí, si no cambio, o si no veremos el cloud, yo ya no sé, la verdad, me puedo esperar cualquier cosa, y a ver, a ver, imagínate, imagínate, no sé, que ahora juegue lo que quiera, ahora le dejo la libertad de jugar lo que quiera, y en la última Rible, y en la última Rible, ahora gana, lleva esto al 2-2, en la última Rible, 2-2 ya con el que quiera, ¿vale? Le di la libertad, pero en la última Rible, vale, vamos a tener, es que le da la libertad, bueno, sigo con el Robin, le ha ido bien con el Robin, le ha ido bastante bien, la verdad, las cosas como son, ese Robin, la verdad, que le puede dar la oportunidad, de meterse en esta lucha, nos vamos, a PS2, con esa Robin, que puede generar la sorpresita, ¿no?, que puede llevarse por delante, al que es ahora mismo, el 6-2 del torneo, el a priori favorito, porque era el que más tiene, porque Raimor 6-1 ya ha caído, pues entonces el 6-2, a priori debería ser el favorito, salvo con los dos que están en Winner's Final luchando, ¿no?, pero bueno, vamos a ver qué tal se da esta partida, vamos a ver si Pepo se puede adaptar mejor, y Manolo, vamos a ver cómo empieza esto, vamos a ver cómo empieza esto, efectivamente, vamos a ver si Pepo se adapta a este Tarain, que puede que ya haya cogido los patrones de Kendo, con este personaje, no, vamos a ver, ¿no?, porque Kendo, poquito a poco remando, es el que Tipe, porque tiene la ventaja un poquito, rápidamente, con ese backer, le consigue igualar el porcentaje, aquí, del jugador de Madrid, de momento, ese 6-3, que no encaja nada, no termina de salirle bien, vamos a ver el borde, cuidado, porque Wolf en el borde, muy peligroso, vamos a ver, que ahora mismo, está Kiel Persen, como quien dice Kendo, Kiel Persen prácticamente, completamente, con un Wolf de Dante, eso es Kiel Persen, amiga, y veremos a ver si Kendo puede volver, ay, el F-T, la garrita, tu frame, cómo le gusta al personaje, top, tirase esas cositas, cómo le gusta, Wolf, cubrir ese borde, y vamos a ver, porque ahora mismo, por ahora tiene un poquito la sartén, por el mango, pero mientras esa stock no se vaya, por ahora, la esperanza sigue ahí, sigue intentando, Kendo se acaba de recuperar un poquito, con esa nosferatu, veremos a ver, si puede terminar llevándoselo, Dash Attack ahora, por parte del jugador argentino madrileño, que sigue sumando con esos, generando presión, con esos flatbusters, y ahora Manolo, que todavía, todavía, intentan, intentan, un backer, otro backer, pero que todavía no hay ningún, claro, jugador en ventaja. Efectivamente, ninguna ventaja para ninguno de los dos, los tres sigue, o sea, perdón, los dos sigue con sus tres stops, en el momento del neutro, vamos a ver, porque ahora es el que está un poquito pepo, en el borde acorralado por aquí, por la presión de Kendo, intenta esperar a que la espada se le recargue, bastante inteligente ahí Kendo, y esto está totalmente igualado, podríamos ver tranquilamente, una recompostura por parte de Kendo, y el 2-2, vamos a ver, Pepo, que intenta con el backer, no lo consigue, vamos a ver, porque ahora sí lo consigue, ahora sí, ahora sí, dos, ventaja para Pepo, ahora sí, ahora sí se cruzaba, Kendo con la pezuñita del lobo, con la pezuñita de Wall, que va a conseguir poner esa primera stop por delante, que va a conseguir poner en ventaja, a Pepo, tras una partida que sufría mucho, pero que ahora parece ser que se ha adaptado bastante mejor, que tiene un poquito más de control, uy, el Saibi bastante arriesgado, no, no le quedaba otra, tenía que esquivar ese arcfire, va a arrosar la Blasso, ahora el jugador madrileño, y va a poder volver con vida, sigue sumando porcentajes, lo visto, parecía que lo iba a perder, pero es que sigue vivo, no se va, no se quita ni con agua caliente, ahora mismo, Pepo que sigue todavía con esa stop. No se va, no se va Kendo, que está empacándolo un poquito mal, se le está atascando demasiado esto, lo intenta, no le sale bien, y responde muy bien aquí, el jugador de Almería, con ese dash attack, vamos a ver si esta podría hacer, lo que necesita Kendo, para llevar esto a este game five, mientras tanto Pepo sigue, le quita la stop ya, de hecho, con ese backer, bastante ahí, bastante rápido Pepo, viendo que podía meterlo, y ha dicho aquí, aquí te voy a meter el backer, y consigue ya, quitarle la segunda stop a Kendo, vamos a ver Pepo, que ya tiene una ventaja muy muy buena, ahora solo tiene que rascar, ya puede jugar un poquito de oxígeno, para Pepo, tiene una stop prácticamente, que si se la lleva ya, se acaba, digamos este sustillo, entre comillas, y a seguir sumando, que por ahora lo está haciendo bastante bien, que sigue sumando, el jugador marineño, que intentaba buscar el spike, ahí con ese downer, intenta seguir sumando, pero es que ahora mismo a Kendo, se le está atascando mucho la partida, bien, que bien tequeaba ahora, el jugador almeriense, que lograba salvarse, pero es que ahora mismo, el porcentaje de Kendo, es muy alto, y que Pepo está ahora mismo, con una moto, intentando buscar la stop, que buen dash attack ahora, y que se intentaba lanzar otra vez, metía el sustillo, puede que a la tercera vaya la vencida, veremos a ver, si lo acaba consiguiendo, el jugador de Wolf, que sigue intentando, otro dash attack, para echarlo, para cubrir ese borde, con la increíble pierna del lobito, veremos a ver, cómo acaba esto, que sigue intentando buscar, con ese backer, otro más, prácticamente asediando, con esas herramientas, que tiene el lobo, para buscar la stop, cuidado, porque puede tener mucho peligro, el back throw, va a ser suficiente, no, no va a ser suficiente Manolo, va a rozar, ahora mismo es a Blasson, sigue vivo por ahí, el jugador almeriense, que no se rinde, ahora sí que sí, va a conseguir llevárselo Pepo, GG, se mete en esa luz, el quarter, mientras que Kendo, se va a tener que conformar, con esa séptima plaza, que oye, muy bien conseguida, y ha valido mucho la pena, y se la ha ganado, como nadie, se la ha ganado como nadie, además con el héroe, además tendrán entre personajes, y personajes un poco, y Kendo es eso, top 7 que queda aquí, el jugador de Almería, el andaluz, y muy bien, muy bien aquí de, muy bien aquí, muy bien hecho por parte de Kendo, Pepo que sin embargo, como tú bien has dicho, sube y sigue subiendo, sigue subiendo en el puesto, y ahora Pepo está top 5, si me equivoco ya, ¿no? Sí, top 5, top 5, efectivamente, y vamos a ver, con qué nos encontramos ahora, Armando, porque leíamos, escuchábamos poner el público, unos Kendo no llores, ¿no? Ya probablemente se estaría quejando, en blanco y negro, y lo habíamos ahí, ¿no? Un backthru, que se quedaba un poquito rozando, pero claro, ya 177%, amiga, ya seas top tier, pero seas lo que sea, ahí ya una vez, te volví a agarrar otra vez, y ese backthru, no te libra más, se iba a llevar la victoria a Pepo,